Es un título que puede ser irónico, que tiene un subtítulo muy explicativo, que dice ¿Cómo ejercen su poder los lobbies empresariales frente al poder político? Eso es de lo que trata. En definitiva, me centro en tres sectores, los que antes llamábamos poderes fácticos, que son las eléctricas, la banca y los constructores, los grandes constructores, y tenía interés sobre todo en explorar cómo funciona el Consejo Empresarial de la Competitividad, que era, por decirlo así, un lobby de lobbies, era un, o aparecía como un poder tremendo en la sombra, formado por 15 magnates de la banca y de la industria, y tenía que averiguar hasta qué punto, pues era, este era un poder, un terrible poder en la sombra, o hasta qué punto, pues era un tigre de papel que no... y realmente, pues creo que podía obtener información interesante, de, de un fenómeno, de un organismo que no tiene parangón en el mundo, y que resulta bastante tercermundista, pues que estuvieran agrupados estos 15 personajes, que uno mismo de ellos, dice, son 15 machos alfa, dispuestos a cambiar el mundo, pues era muy turbador que, que este, que este organismo, pues pudiera ejercer una influencia sobre los gobiernos y sobre los poderes políticos. Y luego, pues he visto cada uno de estos sectores en profundidad, las relaciones con los distintos presidentes del gobierno, y cómo actúan también en relación con, con la prensa. Especialmente, me parece que especialmente, bueno, paradigmático, ejemplar, es el caso de las grandes constructoras, donde no es que exista corrupción aislada, sino que la corrupción es el sistema. Sí, claro, en efecto, el menor hecho de llamarse consejo, quiere decir que pretendían aconsejar al gobierno. Aconsejar, de acuerdo, claro, con planteamientos políticos. El hecho de que, de que, de que una asociación empresarial, sectorial, o la COE, o el círculo de empresarios, o la asociación de la banca, influyan en el gobierno, en razón de sus intereses, me parece razonable. Pero claro, aquí no se daba este caso. Sí, el libro mío casi es un epitafio para este intento, que a mí me parece, me parece que el final es muy bueno. O sea, es que el hecho de que haya fracasado este intento de ir por la puerta falsa, influir en política, me parecía muy peligroso e impropio de un país que juega en primera división, como es España. Esto puede ocurrir en países del tercer mundo. Y bueno, pues al final, la gente ha detectado la prepotencia de estos señores. Este intento de crear una especie de tercera cámara, junto al Congreso y el Senado, crear una especie de cámara de la plutocracia, a mí me parece que el fracaso es una buena noticia para todos los españoles. Eso, en algunos casos, sí. Por ejemplo, en el caso de Telefónica, dimitió César Alieta, su presidente, que era el presidente también del CEC. Pues ahora su sucesor, Pallete, pues no quiere, ha despolitizado, por decir así, la compañía y no quiere saber nada y prohíbe que se reúna en Telefónica, como antes lo hacían. Y ha pasado, bueno, pues en el corte inglés, a Isidora Álvarez, pues le ha sucedido una persona joven. En el caso de Resol, pues el presidente también ha cedido sus poderes ejecutivos a un consejo delegado. En fin, se van viendo movimientos en este sentido, pero todavía no, todavía hay personas que se perpetúan en el cargo y que al final piensan que es propiedad suya la empresa y actúan como tal. No hay todavía suficientes contrapesos para esta especie de poder absoluto que tienen algunos presidentes de empresas.